Ok, a partir de ahora estamos grabando y comparto la slide debería. Bueno, hoy vamos a ver algo que es bastante útil, porque pasa lo siguiente, que tenemos en C++ dijimos que era un lenguaje de tipado fuerte, entonces todas las variables, estructuras que utilizamos tienen que ser de un tipo de dato. El punto es que a veces el tipo de dato no es el que necesito, no existe. Y yo necesito crear mi propio tipo de dato. Puede ser que, por ejemplo, yo quiera tener un arreglo de n celdas, y en cada celdas yo necesite mezclar un carácter con un flotante y con un entero, no sé, tres campos, por ejemplo. Entonces, yo no puedo crear un arreglo así con las herramientas que tenemos ahora. Para eso, lo primero que hay que hacer es crear una estructura para definir un nuevo tipo de dato. Y una vez que está definido, entonces después yo puedo crear mi arreglo con las n celdas de ese tipo de dato. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Bueno, para definir una estructura se usa la palabra reservada Strap, y tiene esta sintaxis. Está Strap, que es la palabra reservada. Luego viene la ID de la estructura. Este es opcional, pero la buena práctica se pone siempre. Porque si no lo ponen, va a ser como una estructura para una sola variable única. No podrían tener más variables de ese tipo. Entonces, la idea es que nosotros creemos estructuras y queden disponibles para después usarlas. Entonces, vamos a darle un ID. Ese ID es el nombre de la estructura. Por ejemplo, persona. Es muy típica una estructura persona. Porque una persona tiene asociados muchos campos. Y acá están los tipos de datos. Y aquí están todas las variables miembros, o los campos miembros de esta estructura. Cada uno de estos datos tiene un tipo de datos definido. Tiene que existir. Puede ser entero, carácter, booleano, cualquiera de los tipos definidos en el sistema. O inclusive, pueden ser tipos de datos que ya definí yo previamente. Porque una estructura también define un tipo de datos. Entonces, yo puedo tener una estructura dentro de otra estructura. Eso es muy común también. Y después vienen, después de los corchetes, que están todos los tipos de datos. Vienen acá las variables que inmediatamente son creadas de esta estructura. Así que yo la quiero poner ahí. Que no se suele usar. Y vamos a tratar de no hacerlo ahí. Y un punto y coma. ¿Ok? Bueno. Aquí hay un ejemplo. Struct persona. ¿Ya? Una persona va a tener un nombre. Que consiste en a lo más cincuenta caracteres. ¿Ya? Por eso tiene un arreglo estático. De largo cincuenta. Tiene una edad que es un entero. Y tiene un sueldo que es flotante. ¿Ya? Y cierra con punto y coma. Noten que aquí. Persona es el ID. ¿Ya? Y no hay todavía variables creadas de esta estructura. ¿Ya? Como en este ejemplo. Como no hay objetos después del corchete. Como en el caso de acá. Esto no está. No hay variables creadas de la estructura. Es decir. Todavía la RAM no se ha reservado nada para una persona. Solamente está disponible. Ustedes la acaban de definir. Y entonces ahora podemos usar la estructura persona para crear una variable. Por ejemplo. ¿Ok? Miren. Este es el caso. Este es el mismo ejemplo acá. Pero tiene una variable P. Que inmediatamente está creada de tipo persona. ¿Ya? Entonces. Esto no se suele usar. ¿Ya? Porque esto es como variables globales. ¿Ya me entienden? Y tratamos de hacer todo localmente. ¿Ya? Ok. Vamos a tratar de no hacerlo de esta forma. Sino que hacerlo de esta forma. Incluso. Podemos hablar a reservada type. Lo vamos a ver. Significa definición de tipo. Para que quede registrado ahí en el dominio. Y entonces podemos usarlo. La. Como un nombre. De tipo de datos. Ya lo vamos a ver. Primero veamos las variables de estructura. Ok. Lo más ordenado es definir la estructura. Por ejemplo. Persona. Antes de declarar variables de este tipo de datos. ¿Ya? Como yo les decía. Primero definimos la estructura. Y después en el código vamos a usar variables. Entonces supongan que tenemos persona como está aquí. ¿Ya? Entonces yo podría después usar X que es de tipo persona. ¿Ya? De esta forma. Una variable X. ¿Ya? De tipo persona. ¿Ya? Entonces aquí recién. Recién en esta línea. En la RAM se reservó un bloque de memoria. Para una persona. ¿Ya? Recordemos que la persona tenía. Un arreglo de caracteres de largo 50. Un entero para la edad. Y un flotante para el sueldo. ¿Ya? Bien. Acá yo suelo hacer esta pregunta. Aquí miren. Aquí está de nuevo persona. Entonces. ¿Cuántos bytes de memoria? Se reservaron para P1. ¿Quién me podría decir eso y por qué? Yo cuando digo. Si yo digo int X. Inmediatamente yo sé que int son 4 bytes. ¿Cierto? Si yo digo char C. Yo sé que C ocupa 1 byte. ¿Por qué carácter? Si yo digo. Float. Float. Y. También son 4 bytes. Para un float. Y para una persona. ¿Cuántos bytes son? ¿Cuántos bytes son? ¿Qué me dice? Por favor. ¿Es 64? Es 64, creo. Sáquenme la cuenta. Ya. Tenemos. Pero va bien. Tenemos los 50 de carácter. ¿Cierto? Más 4 de edad. Y más 4 de sueldo. Son 58. ¿Cierto? Eso. Pero. A lo que voy yo. Que recién aquí. En esta etapa. Se reservan 58 bytes de la RAM. Que están consecutivos en la RAM. 58 bytes consecutivos. Para una variable de tipo persona. ¿Ya? Bueno. Después de eso. Podemos. Por supuesto. Llenar los datos. Los campos de P1. ¿Ya? De esta forma. Este. Seinjet. Ustedes saben que con Sein. Es para ingresos. Desde el. Desde el flujo estándar. ¿Cierto? Entonces. Si le pongo Seinjet. Es para leer. Un stream. ¿Ya? Sin espacio en blanco. No me permite. Espacio en blanco. Si quiero espacio en blanco. Tengo que usar otra forma. ¿Ya? Ahí tiene una limitación. En la función. Sein. ¿Ya? Pero. Dejémoslo así. Un metatrante. Entonces. Si quiero ingresar la edad. Bueno. Sein. Y noten que con el punto. Yo hago distinción del campo. P1. Edad. Es decir. Lo que el usuario. Digite. Va a ir. Inmediatamente. Aquí. A p1. Punto. Edad. ¿Ya? Y p1. Punto. Suelta. Bien. Vamos a ver. Unas cosas. Sí. Vamos a ver. Algunas cosas. A ver. Déjenme ver. Los códigos. Que le puse. No. Tengo alumnos. Vamos a verlo con alumnos mejor. Primero. Antes de pasar a ver el código. Veamos lo que son las estructuras anidadas. Tenemos aquí por ejemplo una estructura de tipo A. Ya una estructura perdón. Que se llama A. A mayúscula. Se suelen. Poner los identificadores de estructuras. Con. Que sean string. O al menos que. La primera letra sea un carácter. Y sea una mayúscula. ¿Ya? Como por ejemplo. Persona. Que era con P mayúscula. En este caso. Ya. Se suele. Se suele usar eso. Ya. Es un buen estándar. Ya. Y las variables. Como este tipo. Con minúscula. Los arreglos también. Con mayúscula. Como habíamos dicho antes. Entonces tenemos una estructura. A. Que tiene tres campos. Tres enteros. Y JTK. Tenemos otra estructura. B. Que tiene un entero X. Tiene dentro. Una estructura C. Noten. Que definió dentro. Una estructura C. Y. Que es una variable. De este tipo estructura. Después una entera Z. Y después una variable W. Que es de tipo A. Como recuerden. Que el C siempre mira hacia arriba. Entonces va a buscar hacia arriba. Si está definido A. Aquí está. Entonces. Tiene eso. Noten que en este caso. En este caso de B. Si yo creo una variable de tipo B. Esta estructura C. En realidad. Yo no la puedo accesar. No puedo declarar una variable. Fuera. O sea. Una. Otra variable. Fuera de esta estructura. Que sea de tipo C. Porque esta estructura C. Existe solo. Para algo dentro de B. Porque yo la creé aquí. En este contexto. Esto marca un contexto. Esto marca un contexto. Todo lo que declaro dentro del colchete. Existe solamente dentro del colchete. No existe fuera de él. ¿Ya? Por ejemplo. Tengo una variable. A minúscula. Que es de tipo A. ¿Cierto? Y aquí la estoy inicializando. Con 3 entero. 10, 20 y 30. Y JTK. ¿Ya? Dice. Arreglo de largo 3. Pero en el fondo. No es un arreglo de largo 3. Es. Eh. Es una estructura. Perdón. Esto está mal aquí. Lo voy a corregir. ¿Ya? Ya. Es una variable tipo A. Que tiene 3 campos. Eso sí. ¿Ya? Pero no es un arreglo de largo 3. ¿Ya? Ya. Aquí tengo. B. Minúscula. Que es de tipo B. Esto sí. B es una variable de tipo B. Eso es lo que tiene que haber dicho acá. A es una variable de tipo A. Que tiene 3 entero. Eso sí. Y noten que estoy inicializando inmediatamente. En el mismo orden. Porque esto tiene. ¿Cuántas variables tienen una estructura B? Internas. ¿Cuántas variables tiene? ¿Cuántas B en ustedes? Que tenga una. La estructura B. ¿Cuántas variables tiene? ¿Qué me dice? Ya pues. Están atentos. ¿Qué me dice? 3. ¿Cuáles son las 3? X, Y, Y, Z. Ya. Y W no. 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 Sí, también, también. Son 4. Antes de escuchar. Son 4 variables. Ya. Quería que fingieran eso. Porque las variables se separan con un punto y coma. Ahí va una. Ahí va otra. Ahí va otra. Y ahí va otra. Son 4 variables. Por tanto, si yo quiero inicializar B. Tienen que haber. Una coma que separa. A cada una de las variables. Esta va a ser la primera. Interna. Interna. Esta es la segunda. Esa es la tercera. Y esta es la cuarta. ¿Ya? La primera es entera. La segunda que es Y. Es una estructura. Por tanto, tengo que abrir por 7 nuevamente. Para poner sus valores de sus campos internos. Para C y para D va a tener una F y una G. Ya. Respectivamente. Z es un entero. Ahí está. 77. Y W es de tipo A. Es decir. Otra estructura que tiene 3 enteros. Por tanto, abro por 7. Y pongo los 3 enteros ahí adentro. Esa es una forma de inicializar una estructura. Ya. Si la quiero inicializar inmediatamente. Y después yo puedo imprimir sus valores. ¿Ya? Como por ejemplo. De la siguiente forma. Yo voy a imprimir la variable A. Voy a decirle A igual. Y voy a imprimir A punto I. Espacio A punto J. Espacio A punto K. Y va a arrojar esto en pantalla. A es igual 10.23. Después voy a imprimir B. Voy a imprimir la variable X. Espacio. La variable C. Que pertenece a la variable Y. Espacio. La variable D. Que pertenece a la variable Y. Espacio. La variable Z. Espacio. Y aquí están los 3 enteros de la variable W. Es I, J y K. Separado por espacio. Entonces se imprimen los valores que acabamos de poner en la inicialización. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? Perfecto, claro. ¿No está claro por acá? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo tengo una prosa. Dígame. Es con las letras mayúsculas que van después de la inicialización de la estructura. Porque hay una y después hay una minúscula. Ah, sí. Ahí. Ya. Esto que está aquí. ¿Ya? Es equivalente a si yo dijera. A ver. Déjeme abrir uno. Yo puedo declarar una variable, por ejemplo, int A. Ese es un entero de A, ¿cierto? Pero si yo tengo una estructura que se llama A mayúscula. Yo puedo poner en vez de int A, yo pongo A A. Entonces es lo mismo. Quiere decir que esto es una variable y este es el tipo de dato de la variable. Y el tipo de dato de la variable, por supuesto, es esto. Tiene que, obviamente tiene que existir esto primero arriba. En alguna parte. ¿Ya? Ya. Ahí tenía A. Y. J. K. Y aquí se abre la estructura que es mayúscula A. ¿Ya? Entonces, esto, A minúscula, es de tipo A mayúscula. Por tanto, tiene tres campos. Es una estructura. ¿Ya? Como lo que está aquí. Y por tanto, yo puedo poner, puedo inicializarla con estos valores tal como está aquí. Y poner A minúscula es igual a eso. ¿Ya? Si yo hago A igual 14, por ejemplo, eso se va a caer. Eso no funciona. Eso es un error de compilación. ¿Por qué? Porque me está diciendo, me va a decir, está asignando un entero a una variable que es de tipo estructura. Y no, la asignación tiene que ser así. Yo tengo que asignarle una estructura completa, que es de la misma topología que esta, a la variable A, porque lo has definido de tipo A mayúscula. ¿De acuerdo? ¿Se entiende ahora? Sí, profesor. Sí, claro. Ok. Ok. Bien. Vamos a ver ahora arreglos de estructura. Esto es lo más útil para la estructura, generalmente, para usar arreglos de tipo estructura. Y en vez de ver esto, vamos a abrir directamente el código que les conté yo. ¿Ya? Este es el código. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a estudiar este código. Bueno, tenemos las cabeceras, como siempre. Creo archivo de cabecera para encontrar las cosas que es definida ahí adentro. Y las funciones y procedimiento. El input-output string es para la entrada y salida. C-string es para trabajar con string para usar las funciones que trae el string. Tiene muchas funciones la string. Así que, si ustedes aprenden a trabajar con cadenas de texto, la string les va a ayudar mucho. Porque trae muchas cosas ya listas. ¿Ok? Bueno, y también está la CST delir, ¿cierto? Esta la usamos para funciones del sistema. Como por ejemplo, transformar un entero, un alfanumérico entero, por ejemplo. Lo pasas por el estilo. Bueno, estamos definiendo, gato define, expresiones. Una, dos, tres, cuatro, cinco expresiones. N-car, que va a ser el número de carrera. N-nome, la cantidad de nombres. N-apel, la cantidad de apellidos. Min-edad y max-edad, ¿cierto? Edad mínima y edad máxima, ¿ya? Vamos a limitarlo entre 17 y 49 años solamente. Porque vamos, como usted dice, alumnos.cpp. Vamos a trabajar con alumnos, ¿ya? Hay tres carreras disponibles, cinco nombres, diez apellidos y hasta solo edades. Acá tenemos tres arreglos definidos. Bueno, miren, está el arreglo ellos, ¿ya? Que es de largo n-nome, es decir, de cinco. Y cada uno de esos cinco celdas tienen diez caracteres como máximo, ¿ya? Y es de tipo constante. Quiere decir que esto de aquí yo no lo voy a alterar en todo el programa, ¿ya? Eso me sirve para ordenarme, ¿me entienden? Para técnicas de diseño. Entonces, un buen diseñador, un buen programador, cuando sabe que un arreglo no lo va a modificar nunca, lo va a inicializar y nunca más lo va a cambiar, lo define como constante, ¿ya? Entonces, cuando lo ve otro programador después dice, ah, ya, este de acá, este arreglo, solamente lo crea aquí y lo lee durante el programa, ¿ok? Hay tres arreglos de constante. Lo mismo con ellas, acá están los nombres de ellas, ya, María, Claudia, Josefina, Paola, Linda. Y tenemos apellidos. Noten que apellido es de largo n-apel, que es de largo diez, ¿ya? Y están los diez apellidos. Luego de los arreglos constantes, tenemos una estructura constante, miren. Tenemos, en realidad, otro arreglo constante, que es este, carrera. Y de qué tipo es, es de este tipo, estructura, de esta estructura. Noten que esta estructura no tiene identificador. Esto lo puse a propósito, para que vean que esta es la forma de usar una estructura cuando no se le pone identificador. ¿Por qué? No, durante el código, ¿ya? No voy a crear nada más que sea de este tipo de estructura. Esta estructura tiene sentido solamente para este arreglo. ¿Ya? Entonces, el arreglo de carrera tiene n-car celdas, y n-car son tres. ¿Ya? Le vamos a llamar, tiene solamente tres carreras. Y es constante. Esta es la primera, y viene coma, esta es la segunda, coma, y esta es la tercera. ¿Ya? Vamos a dejar ahí un espacio para que se vea mejor. La primera, como es estructura, tiene que tener corchete. Porque es una estructura, y tiene dos campos. Un carácter simple, y un arreglo de caracteres de largo 20. ¿Ya? El ID y el nombre de la carrera. Entonces, le vamos a poner la primera, el ID B, de bachillerato. Noten que este es comilla simple para un carácter, y este es comilla doble, para un arreglo de caracteres, o para un string, o para una cadena de alfanumérica. ¿Ya? La segunda carrera, la I, para ingeniería, y la tercera M, para magisteria. Vamos a decirle, en realidad, programas, por ejemplo, le he dicho, en vez de carreras. Pero bueno, esto es constante también. No se va a modificar. Entonces, tengo nombres de varones, nombres de damas, tengo apellidos, y tengo carreras. Y ahora tengo la estructura de alumno. Noten, este sí tiene identificador. ¿Por qué? ¿Por qué tiene identificador? Porque este lo voy a usar en el código. Y acá no tengo nada, después del corchete, que sea de tipo alumno. ¿Ya? Como en este caso acá, que es único, este arreglo. ¿Ya? Bueno, dentro de alumno, tengo seis campos. Está entero para el ID. Dice, creo un entero aleatorio positivo. Tenemos nombres. Vamos a correr la malla. Nombres, ¿cierto? Que son dos nombres separados por un espacio en blanco. Noten que es de largo 21. Y como ustedes pueden ver, los nombres, ya se imaginan, tienen que ser algunos de estos de acá. ¿Ya? Depende si es varón o si es hombre o es mujer. Vamos a considerar solamente el sexo biológico, ¿ya? Entonces tenemos apellidos también, separados por un espacio en blanco, de largo 21. Dos apellidos, dos nombres de apellidos. Y aquí está un booleano. Si es, si es tan through, vamos a decir que masculino, si es tan false, femenino, ya, sexo biológico. Entonces, si es un uno o verdadero, es igual. El sistema malo toma como equivalentes. Un uno, tal cual, un uno, el número uno o la expresión through significa verdadero, ¿ya? Bien, después tenemos la identificación de la carrera. Solamente el ID. B, I, O, M, ¿cierto? B, I, O, M. Aquí carrera pertenece. Y después la edad, ¿ya? En este rango. Minidad y maxedad. En ese rango de ahí. Entonces vamos a trabajar con alumnos y los vamos a crear. Tenemos cuatro funciones o procedimientos. Genera alumnos, que crea N alumnos. Este es un arreglo. Es un puntero, pero también se puede poner así. Pero es un arreglo. Puede ponerse así si ustedes quieran. Y va a funcionar igual, ¿ya? Lo vamos a dejar así como puntero por ahora. En realidad, con corchete, también es un puntero. Porque el nombre de un arreglo, el identificador de un arreglo, es un puntero. ¿Ya? Ok. Entonces genera alumnos. Después tenemos otras cosas más. Que esas son como para ejercicio. Vamos a trabajar con esto. Ok. Dice lo siguiente. Vamos a recibir dos... Un argumento desde el programa, desde la ejecución. Que es N. En la cantidad de alumnos que vamos a crear. ¿Ya? Entonces, el usuario tiene que ejecutar así el programa. ¿Ya? Recuerden que estos son dos argumentos. Que el primero es por defecto. Es el nombre del programa ejecutable. Y después, espacio en blanco, el argumento que recibe. Entonces, lo que vamos a hacer es que tenemos dos variables enteras. Tenemos N. Esto significa A de alfanumérico, hacia y entero. De alfanumérico hacia entero. ¿Qué cosa? El argumento es el argumento de la posición 1. Esta es la posición 0. ¿Ya? Todo eso que está ahí, la posición 0. Y esta es la posición 1. Entonces, como el usuario va a ingresar, por ejemplo, un 10 por el teclado. De alumnos. Entonces, ese 10, como viene string, como viene como alfanumérico, hay que pasarlo a entero. Y usamos la función atoy. Y esta función está dentro de la cstdelive. ¿Ok? Para eso pusimos eso que está ahí. Bien. Luego creamos un arreglo dinámico. Esto es memoria dinámica porque tiene la palabra reservada new. Y se necesita porque yo no sé el largo del arreglo en tiempo de ejecución. Sino que lo sé cuando el programa se ejecuta solamente. ¿Ya? Ahí yo recibo el Lord TN. Memoria dinámica. Ya no olvidarlo nunca. ¿Ya? Entonces, aquí está creado el arreglo. Y, por supuesto, ¿qué contiene? Contiene basura. Basura. No contiene ni cero ni espacio en blanco necesariamente. Puede tener cualquier cosa. Está alumnos. Viene la función que genera alumnos. ¿Ya? Y después lo vamos a imprimir. ¿Ya? Después lo vamos a imprimir y vamos a terminar con éxito. La función genera alumnos está vacía. Y es la que quiero que hagamos ahora. Pero analicemos el listado, la impresión. ¿Ya? Porque esto les va a ayudar para ir completando el arreglo alumno. ¿Ya? Que es lo que tiene que hacer GenAlumno. Generar N alumnos con dos nombres y dos apellidos aleatorios desde los arreglos globales. ¿Ya? Entonces, miren. Acá recorremos, ¿cierto? Lo n alumno. Imprimimos el id. Y se imprime de esta forma. Alumno, ¿cierto? La celda i. Punto id. ¿Ya? Por supuesto. Porque estamos imprimiendo eso. Punto id. ¿Ya? Masculino. Tengo que, obviamente, validar si es verdadero o falso. Si es verdadero, se imprime masculino. Si no, se imprime femenino. ¿Ya? Los nombres, yo los llené, supuestamente, en esta función. GenAlumno, los llené con espacio en blanco. O sea, nombre, espacio en blanco, nombre. Dependiendo. Porque, oye, fíjense que para yo poder crear, darle un nombre a un alumno, primero tengo que saber cuál es el sexo. Si es masculino o femenino. ¿Ya? Para saber si el nombre los traigo aleatoriamente desde aquí o aleatoriamente desde acá. ¿Ya? No puede llamarse Pedro María, por ejemplo. ¿Ya? Si es varón, los dos hombres es masculino. ¿Ya? Y después vamos a imprimir la carrera. Y vamos a usar un switch. ¿Ya? Switch. Aluno.id.carrera. Si es B. Entonces vamos a imprimir. El nombre este que está aquí. Que es bachillerato. Que es, esta es la celda cero. La celda uno. Y esta es la celda dos. Entonces se imprime en la celda cero punto nombre. Celda uno punto nombre. O celda dos punto nombre. ¿Ya? Y le vamos a dar un break. Y eso. Si ejecutamos esto que está aquí. Le damos un make. Y punto slash alumno. Hay que indicarle, por supuesto, cuántos alumnos quiere generar. Vamos a hacer solamente tres alumnos. ¿Ya? Para ver cómo se ve. Y vamos a agrandar esto. Para que se vea bien. Y obviamente, están vacíos. ¿Ya? Porque no se han creado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes ahora. Todos trabajando ahora en gen alumnos. Para llenar los alumnos. ¿Ya? Dígame. ¿Los nombres y los apellidos se pueden repetir? Los nombres no, pero los apellidos sí. Ahí. Ya esa es la idea. Bueno, obviamente. Para el gen alumno, tienen que usar un ciclo, por supuesto. Para recorrer y generar los n alumnos. ¿Ya? Y usar la función run. Para las cosas aleatorias. ¿Ya? Aquí tienen los rangos. Para soltar estas expresiones que están ahí. ¿Ya? Ya vamos a ir trabajando juntos para que... Vamos chequeando con lo que están haciendo ustedes. Ya, pero lo primero es un for, ¿cierto? Vamos a usar una variable entera ahí. Lo voy a declarar ahí. Y vamos a tener un for, ¿cierto? Desde i igual cero. Mientras i sea menor que el n. Anda, por favor. Que sea menor que el n. Y más, más. ¿Ya? Entonces que tengo mi ciclo. Para ir llenando. Ir llenando. ¿Cierto? Bueno. Que hay que llenar todas estas cosas de acá. El id tiene que ser un entero aleatorio positivo. Cualquiera. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llena el id? De esta forma. Alumno.id. Dice. Voy a copiar alumno. Id. ¿Ya? Y lo voy a decir. Es igual. Run. ¿Cierto? Ahora, si hago solamente run. Eso no estaría bien. ¿Por qué? Porque run devuelve un flotante. ¿Ya? Un número flotante grande. Entonces, hay que pasarlo a entero. Y en el rango. Para que sea aleatorio. Se usa. Una expresión que se llama run. Max. ¿Ya? Run. Run. ¿Ya? Ese va a ser nuestro id. Ahora, si yo ejecuto eso solamente con el id. Vamos a ir probando. Noten ahí están los id. ¿Ya? A ver. Quiero ver qué pasa. Tengo una duda. Si saco el run. Max. No. Está bien. No puede funcionar. Ya. Ya. Lo que pasa es que. No sé. Es verdad. Esto es flotante. Pero aquí se hace un cast inmediatamente. Un casting. ¿Sabe lo que es un casting? Un casting es un traspaso de datos. ¿Por qué? Porque si yo estoy asignando. Entre flotantes. Si no tiene decimal. Y yo lo paso a entero. Yo puedo. Por ejemplo. El 3.0. Yo lo puedo pasar a entero. Y me da un 3. ¿Ya? Acá generó un número grande. Y lo pasa a entero. ¿Ya? De hecho. Quiero salir de la duda inmediatamente. Vamos a consultar. En la documentación. Run. Se más y más. ¿Ya? La documentación me dice que devuelve un entero entre cero y run max. Así que está bien. No es necesario hacer caso. ¿Ya? Necesario ponerle porcentaje. Dejémoslo ahí. Ahora, si yo quiero que esto sea. En las clases pasadas. Vimos para convertir un. O sea, para generar un flotante entre cero y uno. ¿Ya? Entonces, ahí yo tenía que dividirlo. Yo tenía que dividirlo. Por run max. Por ejemplo. Miren. Vamos a hacer una prueba ya. Vamos a imprimir aquí. Set out. Solamente para que salgan de la duda. Salgan de la duda. Run. Dividido. Por run max. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es eso? Esto es para probar solamente. En l. ¿Ya? Si yo ejecuto eso. Me va a imprimir esa cosa de ahí. Pero quiero ver cómo la imprime. Set out. Algo me pasó. Run. Run max. ¿Está bien? Run max. Vamos. No sé qué pasó. ¿Es igual por eso, bro? Sí. Ah, tiene toda la razón. Mira, estoy ahí cuando la obra. Que bueno que está atento. Make. Si yo ejecuto eso. Me dio todo con cero. ¿Por qué me dio con cero? Ah, porque falta el cas que es float. Noten que ahora da número entre cero y uno. Que es lo que estábamos haciendo en la clase pasada. ¿Ya? Ok. Run. Partido por run max. Como son ambos enteros. Me da. Me da. Una división entera. ¿Ya? A menos que yo ponga. Le ponga entre paréntesis antes. Que sea flotante. Que me entregue. Realmente el decimal de esa división. Si no pongo eso. Lo va a redondear. En realidad. Lo va a truncar. No lo va a redondear. Porque el 1.9. Si yo lo paso entero. Me va a darme 1. ¿Ya? A menos que yo use la función round. Que lo redondea a 2. ¿Ya? Este caso. Este caso. Así como está. Y si yo le saco esto. Lo que hace es lo trunca. Al. Al entero. Menor o igual. A la división. ¿Ya? Eso era para que viéramos. Que. Que funcionaba eso. Ya. Ya continuamos con el ejercicio. Entonces. ¿Cómo llenamos los nombres y los apellidos? Primero tenemos que saber el masculino. ¿Cierto? Entonces generamos. Alumno. ID. ¿Cierto? Punto. Masculino. ¿Cierto? Masculino. ¿Cierto? Va a ser igual. A un aleatorio. Partido por 2. ¿Cierto? Para que me devuelva a 0 o 1. ¿Ya? Entonces esto me va a dejar 0 o 1. ¿Ya? Entonces. Si yo imprimo esto ahora. Pero con más datos. Me pongo aquí. Y lo voy a imprimir con. Con 10. Note que acá. Estaban todos femeninos. Si yo imprimo con 10. Hay unos masculinos. Hay unos femeninos. Entonces. Está funcionando bien eso ya. Aleatoriamente. Algunos. Algunos van a quedar con 0. Y algunos con 1. Eso quiere decir que algunos van a quedar con false. Y algunos con through. Entonces teniendo eso. Yo puedo crear los nombres. ¿Ya? Teniendo eso. Yo ahora puedo preguntar. If. Si es masculino. Entonces. Creo nombres. Masculino. ¿Ya? Creo nombres masculinos. ¿Ya? Y aquí vamos a usar las funciones de la stream. ¿Ya? Y una de las funciones que se usa. Es la stream CPI. ¿Ya? S-T-R-C-P-I. Se llama así. Stream copy. Significa copie el siguiente stream. ¿Qué stream? Vamos a copiar. Vamos a copiar del array. Lo que está arriba. Aleatorio. A mi variable. ¿Ya? Entonces. Copie. ¿A dónde? Al. A. Alumno. Punto i. Punto nombres. Ahí. Yo quiero que copie el siguiente stream. Miren. Si le pongo. Para que veamos que funciona de esta forma. Si le pongo por ejemplo. A. 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 Me van a quedar los nombres con tres A. Para que veamos cómo funciona esta función. Ejecutémoslo así para que veamos que hay tres A aquí. Make. Y están todos los nombres iguales. Con tres A. ¿Ya? De los masculinos. No los femeninos. Porque los femeninos no lo está haciendo. ¿Ya? Estamos haciendo solamente los masculinos. Entonces. En vez de que sean tres A. Vamos a hacer que sean. Un nombre aleatorio de este arreglo. ¿Ya? Entonces tiene que ser de ellos. En alguna celda. Entonces vamos a copiar. De ellos. ¿Cuál celda? Hay cinco celdas. Del cero al cuatro. Tiene que ser un aleatorio. RAND. ¿Cierto? Dividido. Por la cantidad de nombres que hay. Que son. N NOM. Control c. RAND. Dividido por N NOM. ¿Ya? Entonces. Ahí está creando el primer nombre. Aleatorio. Si yo ejecuto esto nuevamente. Make. Vamos a hacerlo. Mayas. Y esto más acá. Ya. No, ven. Están. Los que son masculinos. Tienen Diego. Juan. Pedro. Juan. Etcétera. Pero son dos nombres. ¿Cierto? Entonces. El segundo nombre. Hay que concatenarle. O vamos. S. TRK. Le concatenamos. ¿Cierto? A esto que está aquí. Le concatenamos. Un espacio. En blanco. Y ahora creamos. El segundo nombre. Pero noten que el segundo nombre. Puede ser igual al primero. ¿Ya? ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo validamos eso? ¿Ya? Tendríamos que validar que. Este. Este entero aleatorio aquí. No es igual. Al segundo. ¿Ya? Esa es una forma. Por ejemplo. Podríamos usar una variable. J. Es cierto. Y poner acá. Ponerlo en J. Sí. No hay que afuera. J. Es igual. Al aleatorio. ¿Ya? Y le ponemos aquí J. Y después preguntamos. Por ejemplo. Me tengo una solución. Creamos. Otro más. J. K. Ponemos. Lo mismo para acá. Hacemos lo mismo para. Para acá. J. Y K. Son dos aleatorios. Entonces preguntamos aquí. Mientras. J. Sea igual a K. Quiere decir que. Me crió el mismo nombre. Entonces. Voy a crear otro nombre. Entonces. Vamos a tener eso. Y creamos otro K. Entonces. Si el primer J. Era cero. Y K. También era cero. Va a iterar aquí. Hasta que K. Sea distinto de cero. Ya. Y ahí recién. Podemos. Asignar. El segundo nombre. Que es. Ellos. En K. Entonces. Ahí estarían con lo masculino. Si le doy make. Y ejecuto. Ya. No los creo. ¿Por qué? A ver. Déjeme. ¿Por qué no los creo? Profe. Dígame. En la segunda línea. Debajo del ello J. No está usando el K. Dej. No está usando el K. No. Profe. Que usó este. Estr. Copia en vez de. Estr. Tiene toda la razón. Tienes que usar. Estr. Cat. No. Estr. Copia. Estoy concatenando. Porque si le pongo. Copia. Estoy pisando. Todo lo que hay. Ya. Y tengo que concatenar. Ya. Como lo concatené. Con eso que estoy. Ya. Bien. Make. Ejecutamos. Y ahí está. Ahí están los dos nombres para los masculinos. Manuel Diego. Etcétera. Agustín Manuel. Etcétera. Ya. Entonces del mismo modo. Usted en el else. Pueden hacerlo para los femeninos. Y de esta forma. También. Pueden llenar lo que resta. Para los apellidos. Por ejemplo. Ya. Así que. A completar eso. ¿Qué hora es? A 9 con 8. A completar eso. Ya. Noten que es importante. Siempre estar usando. Las expresiones. Ya. Que. Que declaramos real. Cantidad de nombres. ¿Cierto? Van a tener que usarlo para la. Para los apellidos. Y para las carreras también. Ya. Que están acá. Estas que están aquí. La edad también. Entre 17 y 49. ¿Cómo creo la edad? Entre 17 y 49. También con aleatorio. Bueno. Ustedes ya saben hacer eso. Bueno. Mientras completan eso. Vamos a dejar eso ahí. Mientras completan eso. Ok. Ok. Aquí hay tres ejercicios propuestos. Mire. Cree el procedimiento ABG géneros. El que está aquí. ¿Ya? Es decir. Usted le pasa su arreglo. El largo de su arreglo. Le pasa. Un puntero a un flotante. Que se llama. Men. Y otro puntero. A women. ¿Ya? A otro flotante. Que calcula el promedio de edad. Por tipo de sexo. ¿Ya? Entonces. Ustedes. Ustedes. Van a tener que recorrer. Y si es masculino. Van a tener que ir sumando los masculinos. Para después dividirlo por la cantidad masculina. Que encontraron. Y dejarlo en el puntero. E imprimirlo. Por supuesto. En el main. De vuelta. ¿Ya? Entonces esto. Hay un ejercicio. Para ese método. Está. Family. ¿Ya? Que lo que hace es lo siguiente. Contabiliza. La cantidad de miembros. Con al menos. Uno de sus apellidos. Igual a. Last name. ¿Ya? Noten que yo le estoy entregando aquí un apellido. ¿Ya? Por ejemplo. Si yo le doy el apellido. Que se yo. Torres. Entonces. Tiene que buscar. En su arreglo de. N alumnos. Cuantos. Alumnos. Hay que tengan. Al menos. Al menos. Uno de sus dos apellidos. Que sea Torres. Recuerden que los apellidos. Ahora que eran concatenados. Están separados por un espacio en blanco. Porque el stream es de largo 21. ¿Ya? Entonces. ¿Cómo harían eso? La idea. Hay funciones en la stream. Hay funciones en la stream. La voy a buscar aquí. Mientras tanto. Hay funciones en la stream. Pero la idea es que lo hagan ustedes con ciclos. Con ciclo for. ¿Ya? Aquí está. No use funciones de la librería estándar de lenguaje para búsquedas. ¿Ya? Porque hay funciones que buscan inmediatamente. ¿Ya? Entonces. Le hacen la pega a ustedes. ¿Ya? Pero la idea es que lo hagan ustedes con ciclo for. Recorriendo arreglos. ¿Ya? Bueno. Y hay otro ejercicio más que hice. Dado un código de carrera. ¿Ya? He leído desde el teclado. Cree procedimiento. Mis alumnos. ¿Ya? Que nuevamente le pasan el arreglo. La cantidad de alumnos. Y aquí. Le van a pasar otro arreglo. Que se llama alum. Alcar. Y el largo de este de aquí. Que genera una copia de todos los alumnos pertenecientes a dicha carrera. Y lo guarda en este alumno. ¿Ya? Entonces. Tienen que crear otro arreglo. Con todos los alumnos que pertenecen a esa carrera. Por ejemplo. Si el usuario ingresa a bachillerato. Ustedes buscan en su arreglo. Prenan con arreglos grandes. Arreglos de largo. Cien cosas por el estilo. Y que les devuelva un arreglo con todos los alumnos que pertenecen a bachillerato. Noten aquí. Que le estamos pasando a la referencia. ¿Ya? Entonces. Aquí el LEN. Tiene que quedar. ¿Cuántos alumnos encontraron? Ustedes pueden crear este. En el main. Del largo N también. ¿Ya? Pueden crearlo del largo N. No hay problema. Después vamos a ver. Cómo hacerlo de forma más óptima. Pero por ahora. Está bien ahí. Bien. ¿Alguien tiene problemas con su código? No, profe. No. Ya estamos todo bien. Bien. A ver. Le voy a recordar algunas cosas. Muchas tanto. Bien. Ah, ya. Que la formativa 1 es en dos semanas más. El jueves 16. ¿Ya? Y. Y seguramente vas a entrar hasta ordenamiento. Y vamos a ver la semana que viene. ¿Ya? ¿Ya chicos? ¿Alguna duda? ¿Con la estructura? ¿Con lo que hemos visto? Diría. Todo claro. Todo claro por allá. Bueno. Bien chicos. Los voy a dejar. Nos vemos la próxima semana. Si Dios quiere. Y vamos a ver ordenamiento. Y vamos a empezar a usar la STL también. ¿Ya? Más de la STL. Vimos de la Vector. Vamos a ver otras cosas con ordenamiento. Bien. Que estén bien. Que tengan un buen fin de semana. Y nos vemos. Si Dios quiere. La próxima semana. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. De nada. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, chicos.